Hey muchachada del mal, hoy te traigo la última versión de tu WhatsApp Plus. Y en este video no solo te traigo las últimas actualizaciones, sino que también te daré los mejores tips para que te funcione perfectamente y sin perder tus chats, ni tengas ningún tipo de problemas mientras lo uses. Y también te explicaré cómo tener todos mis temas personalizados y cómo instalarlos fácilmente para que se vean así de bonitos, no importa qué WhatsApp Plus tengas. Así que mira el video completo para que todo te vaya bien sabrosito. Y antes de empezar te doy un consejo, siempre asegúrate de dar todos los permisos, porque si no puedes enviar imágenes es porque no diste permiso a la memoria interna. Si no puedes ver los nombres de tus contactos es porque no diste permiso a acceder a tus contactos. Y es que al instalar el WhatsApp normal todos esos permisos se dan automáticamente y en el WhatsApp Plus también, pero por si acaso a veces es bueno mejor revisar. Ah, y antes que me olvide, te aclaro que no hay forma de que te baneen la cuenta por usar WhatsApp Plus de AlexMods o de Yesimods, a menos que uses opciones de spam, como por ejemplo usar mensajes bomba o enviar muchas imágenes a muchos grupos de una sola vez. Cosas así no se pueden con el WhatsApp Plus de AlexMods, pero con el de Yesimods sí se puede aunque están deshabilitadas. Así que no actives funciones de mensajes bomba o enviar múltiples a la vez y no te va a pasar nada. Y ahora sí, vamos a instalar la última versión y luego te explico cómo configurarlo correctamente. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y escribir José Matsu. Una vez aquí vamos a entrar al primer enlace y vamos a entrar ahora hasta este anuncio que dice WhatsApp Plus última versión 2023. Entramos y vamos a ver un tutorial explicativo de cómo usar correctamente el WhatsApp Plus. Lo mismo que te estoy explicando en este video. Y en la parte de abajo vamos a ver este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero antes te dejo aquí todos mis temas personalizados organizados por categoría. Por ejemplo, los temas estétic y femenino, los temas de anime 2022, 2021, 2023 y muchos otros tipos de temas personalizados. Son más de 400 temas según lo que tú me pidas. Y aunque estos temas son 100% compatibles con AlexMods, también los puedes usar para YesMods con un sencillo truco que también te voy a enseñar en este video. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Vamos a actualizar la última versión. Vamos a hacer clic donde dice descargar WhatsApp Plus aquí, en este botoncito naranja. Así que vamos a entrar y vamos a tener acceso a la última versión de los principales desarrolladores. AlexMods sacó su última versión el 29 de diciembre, ya hace buen tiempito. La última versión oficial de YesMods fue el 12 de febrero, pero hace poquito, ayer, salió la última versión beta, la versión 26.00 de YesMods. Lo bueno de esta versión beta es que es con una base de WhatsApp mucho más actualizada que sus versiones anteriores. Lo malo de YesMods es que tiene muchas opciones para activar, incluso más de 800 funciones más de las que tiene AlexMods, que si no las sabes usar, podrían desconfigurar tu cuenta o terminar haciendo spam, como los mensajes bomba que te comenté hace un momento. Y podrían banear tu cuenta si no sabes qué cosa estás activando. Por eso prefiero AlexMods, que ya va a sacar su versión 18. Pero bueno, al final tú eres libre de escoger qué versión instalar. Para este caso voy a instalar la 25.20, pero el proceso es igual para cualquiera de las versiones que te traigo. Una vez que hacemos clic, vamos a un enlace directo de Mediafire. Si es la primera vez que descargas en Mediafire, te saldrá un mensaje indicando que las APK pueden ser dañinas. Pero sabemos que tanto el de AlexMods y el de YesMods son confiables. Lo que sí te digo, y ten mucho cuidado con esto, evita descargar de páginas que tengan contadores antes de iniciar una descarga, o que te redireccionen varias veces a otras páginas, porque ese procedimiento es malicioso. Y antes de que termines instalando tu APK de WhatsApp Plus, te pueden hacer instalar otras APKs que pueden infectar de publicidad tanto tu WhatsApp o hasta tu mismo Android. Y bueno, ahora que ya está por terminar la descarga, simplemente hacemos clic en el instalador y como te darás cuenta, no he tenido que borrar ni desinstalar nada. Y me va a preguntar si deseo instalar una actualización, ya que no he desinstalado el WhatsApp anterior. Le damos a instalar y este procedimiento puede tomar unos segundos. Y así de fácil se actualiza el WhatsApp Plus de AlexMods o de YesMods. Pero si por casualidad este procedimiento, que es el fácil, no te sale a ti, aunque debería, porque ya está corregido esto según YesMods, vamos a abrirlo para que veas que ya se actualizó. Sigue en tus chats, sigue tu configuración, tus mensajes, todo absolutamente igual. Pero si tú eres más salado que calzoncillo de pescador, al final del video te voy a explicar... Al final del video te explicaré un método 100% efectivo. Y ahora, para instalar los temas personalizados que quieras desde mi página web, es muy fácil. Solamente vamos a tener que entrar al sabrosísimo Google. Y una vez que escribes José Matsu, vamos a entrar a la página y entramos a descargar WhatsApp Plus última versión. Y en lugar de descargar la última versión, vamos más abajo del botoncito naranja y vamos hasta donde están los temas personalizados organizados por categoría. Ya ve qué categoría te gusta. Por ejemplo, vamos a entrar a la categoría de temas de dibujos animados. Una vez aquí, vamos a ver todos los temas personalizados que me han pedido de dibujos animados. Por ejemplo, a ver, este último que hice aquí de Patricio Estrella. Si te gusta este tema, solamente haces clic sobre el nombre del tema o sobre la imagen y te va a llevar a una descarga de Mediafire. Aquí vamos a hacer clic en el botón de descargar y ya está. Eso es todo. Los temas personalizados no pesan casi nada y se descargan rapidísimo. Ahora sí, una vez que se descargó, vamos a tener que regresar a nuestro WhatsApp Plus, ya sea de AlexMods o de JessyMods. Entonces, volvemos a nuestro WhatsApp Plus y aquí vamos a la parte superior, a los tres puntitos, para cambiar el tema. Vamos a escoger la opción Plus Configuraciones y ahora nos dirigimos a la opción de temas. En lugar de ir a descargar temas, vamos a ir a la opción Cargar temas. Normalmente las descargas se guardan en la carpeta Downloads. Entramos aquí y vamos a buscar el tema que has descargado. Yo he descargado muchos temas. Seguramente tú no vas a tener tantos. Va a ser más fácil que lo encuentres. Pero eventualmente aquí está organizado por nombre alfabético y lo vamos a encontrar rápidamente. A ver, aquí está. Una vez que ves tu tema, lo selecciones y listo. Ya se aplica. Pero a veces puede ocurrir que al entrar a la sección de tus chats haya quedado la imagen del tema anterior. Igual no hay problema. Entras a los tres puntitos, vamos a Fondo de Pantalla y en tu mismo celular vas a encontrar la imagen que debería estar como fondo de tus chats. Así que simplemente las vamos a buscar y una vez que la encuentres, la selecciones y listo. Hacemos clic en Establecer Fondo de Pantalla y ya quedó. Ahora, también puede ocurrir el caso que tengas la versión no de AlexMods, sino de Yesimods y en algunos casos no carga la imagen de la pantalla principal o se ve la imagen del tema anterior. Para esto vamos a Plus Configuraciones y vamos a dirigirnos a la pestaña Universal. Aquí en Universal vamos a la opción Colores y en Colores vamos a la opción Fondos y escogemos la opción Foto. Esto va a permitir que tú escojas qué imagen va a estar de fondo. Si de repente no se actualizó, bueno, en este caso vamos a poder escogerlo manualmente. Vamos a la carpeta Downloads porque ahí se descargó el archivo y ahora buscamos la carpeta, en este caso Patricio, que es el tema que instalé y ahí está la imagen. Simplemente seleccionas y ya se actualiza. Pero te repito que esto solamente lo vas a hacer en caso de la imagen de portada no se haya instalado correctamente o se vea una imagen de un tema que tenías anteriormente. Así que de esta forma puedes aplicar el fondo de pantalla para la pantalla principal de tu tema, de tu WhatsApp Plus. Y ya se vería en este momento, bueno, yo ya tenía mi tema anterior, se veía bien, pero en este caso te explico cómo hacerlo de forma manual. Ahora, otro caso, otro detalle que puede ocurrir es que a veces la forma en la que se ve la parte superior de un tema puede variar o de repente, lamentablemente, las configuraciones y los temas que tiene JesseMods hace que a veces se superpongan o no se vean bien. Si quieres verlo correctamente, te recomiendo que en la opción barra superior siempre actives el estilo WhatsApp UI Stock. Esto va a hacer que tus temas se vean de un modo simple y va a evitar que de repente en las cientos de tipos de temas que tiene JesseMods no ocurra un error o no se superponga ninguna imagen o una barra o algo así. Pero si tú eres más salado que calzoncillo de pescador y lamentablemente eres ese uno de mil personas a las que no les sale la actualización haciendo clic en actualizar, pues tranquilo, te dejo el método tradicional para que lo puedas hacer. En este ejemplo vamos a actualizar creando la copia de seguridad y moviéndola. Esto funciona con cualquier mod de WhatsApp y no importa qué versión tengas ni tampoco importa qué versión de WhatsApp quieras instalar. Funciona con todas. Por ejemplo, en este caso tengo la versión 24.20 de JesseMods, pues vamos a tener que actualizar creando primero una copia de seguridad. Ahora vamos a desinstalarlo, pero antes vamos a crear una copia de seguridad. Para eso vamos a ajustes y ahora nos dirigimos a la opción de chats. Una vez que entramos vamos a la parte de abajito para crear una copia de seguridad. Esta copia de seguridad como sabes se va a crear en la memoria interna. Solamente se crearía una copia también en el drive a menos que tengamos la versión normal. Pero igual en el futuro lo puedes hacer, no hay problema. Una vez que creas tu copia de seguridad asegúrate que la hora de creación en este caso 6.43 pm sea la hora actual para que sepas que se ha creado de verdad en tu memoria interna. Y ahora antes que desinstales el whatsapp normal hay que proteger esta copia de seguridad. Para eso un truco es ir a tu navegador de imágenes y vamos a buscar las imágenes de whatsapp. Voy a entrar a mi biblioteca y ahora whatsapp imágenes. Aquí vamos a escoger cualquier imagen que te hayan pasado antes por whatsapp. A ver, por ejemplo voy a escoger esta de acá. Y una vez que tienes una foto que tú sabes que te enviaron por tu whatsapp vamos a dirigirnos a los tres puntitos y vamos a ver cuál es la ruta. En este caso la ruta es memoria interna o sea emulate android media con whatsapp. Todo lo demás es parte de la carpeta con whatsapp. Queremos encontrar la ruta de con whatsapp y ya la encontramos. Entonces, ya que sabemos esta ruta vamos a dirigirnos a nuestro explorador de archivos depende de qué tipo de android tengas pero usas tu explorador de archivos y vamos a encontrar la carpeta android ahora la carpeta media y en media efectivamente está la carpeta con whatsapp y aquí debe haber una carpeta whatsapp y dentro una carpeta databases donde va a estar nuestra copia de seguridad esta de acá que se ha creado hace un minuto y no es necesario que te acuerdes de toda la ruta solamente tienes que encontrar la carpeta con whatsapp bien, una vez que ya la encontramos voy a protegerla para eso voy a cambiarle de nombre para que cuando se desinstale el whatsapp que yo tenga no se borre esta carpeta por eso le cambié el nombre vamos a ponerle por ejemplo a ver con whatsapp jose me salió joder vamos a ponerle jose ponle el nombre que tú quieras la cosa es que tenga un nombre diferente o más largo que con whatsapp y listo ahora sí como ya le cambié el nombre no se va a borrar al momento que desinstale mi whatsapp normal o tu whatsapp plus entonces ya descargó mi whatsapp plus y ahora voy a proceder a borrar mi whatsapp normal ojo cuando tengas tu whatsapp normal listo para desinstalar o tu whatsapp plus para desinstalar no desinstales de esta forma porque puede quedar algún registro que pueda hacer que no se pueda instalar la nueva versión de tu whatsapp plus para eso vamos a la play store y aquí vamos a escribir whatsapp una vez que escribes whatsapp entramos y no vamos a abrir la aplicación vamos a hacer clic en el nombre de la aplicación y ahora hacemos clic en desinstalar y nos va a salir un cuadro para confirmar que queremos desinstalar y ahora sí sin perder más tiempo vamos a instalar nuestro whatsapp plus en mi caso voy a deslizar mi panel de notificaciones porque lo acabo de descargar así que ahí está se completó la descarga hago clic y listo ya empieza a instalar mi whatsapp plus me preguntan si desea instalar esta aplicación obviamente le vamos a dar a instalar y va a empezar la instalación lo cual suele ser rapidísimo y es importante que descargues de una fuente confiable porque como te dije cuando te salen notificaciones que esperes 10 segundos o 20 segundos para iniciar tu descarga puede que también se te instalen otras apk que tú no quieres instalar en tu dispositivo y te van a meter publicidad en tu play store o en tu mismo whatsapp porque en sí el whatsapp plus de AlexMod y el whatsapp plus de Yesimod no tienen publicidad y bueno una vez que estamos instalando vamos a dar permitir y aquí en este punto nos vamos a detener porque antes de aceptar y continuar tenemos que restablecer nuestra carpeta con nuestra copia de seguridad para eso vamos a regresar a nuestro navegador de archivos y vamos a ver que se ha creado una nueva carpeta con whatsapp al momento que hemos instalado pero esta carpeta no tiene nada la que tiene sí nuestra copia es con whatsapp jose en mi caso así que voy a borrar con whatsapp vamos a eliminar esta carpeta y listo ahora con whatsapp jose le vamos a restablecer el nombre original voy a borrar voy a la opción de cambiar nombre y le voy a borrar la palabrita final jose y nos vamos a quedar solamente con whatsapp aceptamos y ya está esta carpeta es la que efectivamente contiene mi copia de seguridad así que como ya restablecí la copia de seguridad a la carpeta con whatsapp vamos a volver nuevamente a nuestro whatsapp voy a ir al whatsapp y ahora sí le doy al botón aceptar y continuar y de este modo voy a llenar mis datos esta parte me la voy a saltear y una vez que das todos los permisos y terminas la instalación de tus datos personales de tu cuenta de whatsapp vamos a ver que se encuentra tu copia de seguridad y ahora le vamos a dar en restaurar y eso sería todo y si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejarme un like así de grandote no olvides que te quiero mucho y sígueme para más no olvides que te quiero mucho